Estos tres señores famosos estaban a favor de un ingreso ciudadano como derecho. Los que están en contra suelen argumentar que fomenta el vivir del cuento. ¿Es lo que haría usted? La mayoría de las personas desea ser socialmente útil y se considera trabajadora. Pero piensa que la mayoría no lo es. Fallan las matemáticas. En este capítulo hemos hablado de la población activa, pero la renta básica universal sería para todo el mundo. No incluiría solamente a las personas que no tienen trabajo o a las que realizan labores útiles no remuneradas, como cuidar a otras personas de su familia, por ejemplo, sino a todos los miembros de la sociedad. Una de sus virtudes es que haría innecesarias la mayoría de ayudas y prestaciones sociales, que podrían casi desaparecer. Y su mayor defecto, de acuerdo con sus detractores, es que es imposible. En cualquier caso, lo que parece claro es que sin una existencia material garantizada sin condiciones, no hay libertad. Y sería muy triste que la razón real para estar en contra de la renta básica universal fuera no desear la libertad de los demás.